El Palacio de Ayete de San Sebastián fue construido en 1878 por los duques de Bailén. Rehabilitado por el estudio de Donostiarra y Suru Arquitectos, hoy es la Casa de la Paz y los Derechos Humanos. Se mantuvo la estructura espacial que tenía el palacio antes. Las plantas nobles, la planta baja y la primera, que siempre habían funcionado casi como un edificio independiente rodeado por zonas de servicio, seguían siendo ese edificio independiente, ese edificio que tenía su escalera principal, su acceso representativo desde el sur, y mientras que las zonas de servicio pasaron a ser espacios de talleres para la Casa de Cultura. Los actuales usos del palacio están relacionados con la nueva Casa de Cultura, construida en la parte inferior de su lado norte. En el conjunto monumental Parque de Ayete, el edificio inaugurado en 2010 se mimetiza con el entorno. Este parque tenía un grado de protección tal que no podíamos casi construir, que casi no se podía tocar el talud vegetal que ya había aquí, pues llevándolo al extremo lo que construimos es un talud, pero de vidrio. La fachada la forman planos de vidrio triangulares con distintas inclinaciones. Las estructuras son como unos ramilletes blancos, de tres pequeños pilares, no son grandes elementos de hormigón, siempre intentando que el edificio sea lo más transparente posible. El interior de la Casa de Cultura, de casi 30 metros de profundidad, comunica también visualmente los diferentes espacios de uso del edificio. El sistema constructivo que utilizamos en el interior es todo también mampara de vidrio, que la luz llegue lo más adentro posible dentro del edificio. Es un sistema que nos permitía diferentes relaciones entre usos contiguos. El vidrio transparente te permite una relación fuerte entre dos usos, el vidrio traslúcido menos, el vidrio opacitado obviamente una separación mayor. No se busca un resultado formal, sino un sistema constructivo que permita todas esas variaciones. Aispea Lascano y Carlos Abadías han reflejado en Ayete los fundamentos que caracterizan al estudio Isuru que fundaron en 2002. El proyecto ha llamado la atención de diversas revistas internacionales especializadas en arquitectura. ¿Qué es lo que nos interesa? El proyecto Centro Cultural y Casa de la Paz ha resultado finalista en los premios COAM 2013 en la categoría de edificación dotacional. El proyecto Centro Cultural y Casa de la Paz ha resultado finalista en los premios COAM 2013 en el nivel de la Paz ha resultado finalista en el nivel de la Paz ha resultado finalista en el nivel de la Paz ha resultado finalista en el nivel de la Paz ha resultado finalista en el nivel de la Paz ha resultado finalista en el nivel de la Paz ha resultado finalista en el nivel de la Paz ha resultado finalista en el nivel de la Paz ha resultado finalista en el nivel de la Paz ha resultado finalista en el nivel de la Paz ha resultado finalista en el nivel de la Paz ha resultado finalista en el nivel de la Paz ha resultado finalista en el nivel de la Paz ha resultado finalista en el nivel de la Paz ha resultado finalista en el nivel de la Paz ha resultado finalista en el nivel de la Paz ha resultado finalista en el nivel de la Paz ha resultado finalista en el nivel de la Paz ha resultado finalista en